Buenas tardes a todos, a todas. Y antes de empezar, pues agradecer a Internet en el aula la invitación y sobre todo felicitarles por la interesante iniciativa de estos webinars y de los chats, porque yo creo que es un acercamiento muy interesante a todos los docentes que estamos interesados en el tema de la educación, de la tecnología y de las nuevas metodologías. Entonces, dicho esto, os explicaré muy brevemente la idea de la sesión de esta tarde y luego empezaré y en cualquier caso podéis ir tomando nota o haciendo preguntas y sugerencias, sobre todo porque cuando acabe la primera parte me gustaría que también comentaseis y hicieseis alguna pregunta. Tengo que decir también que hay algunos compañeros y amigos de Espirar que están por ahí y que también forman parte del grupo de investigación de Aumentame y del proyecto Espirar que os explicaré ahora con un poco más de detalle. Bien, el tema de la comunidad es geolocalización y realidad aumentada en educación. El tema de la tarde lo desarrollaré siguiendo un poco las pautas que os voy a ir siguiendo en la presentación. Así pues, vamos a hablar un poquito qué es la realidad aumentada para que todos tengamos claros, por lo menos los conceptos básicos, los tipos de realidad, los más conocidos, los más populares, hablaremos un poquito de lo que es geolocalización y realidad aumentada por distinguirlo, aunque tienen muchos puntos en común. Comentaremos dentro de este tema de la geolocalización el proyecto Espirar. También citaremos algunas herramientas y recursos que se pueden utilizar para trabajar en vuestra casa, en vuestra aula, desde ya de manera muy sencilla. Y para esto os sugeriré dos micro talleres que están referenciados en esta misma presentación. Y por último, pues citaremos algunas posibilidades de la realidad aumentada en educación y más concretamente nos centraremos en el proyecto Espirar. Yo os explicaré un poco con más detalle en qué ha consistido y cuáles han sido las ideas y las motivaciones que nos han llevado a ponerlo en marcha. Así pues, si quisiésemos definir qué es la realidad aumentada, por decirlo de una manera muy sencilla, he intentado simplificar al máximo las definiciones que podemos encontrar de distintos autores, de distintas tendencias, de distintas empresas. Pero en definitiva, podríamos decir que es la superposición de información. Y esa información, evidentemente, es digital porque la trabajamos con dispositivos digitales y esta información se puede superponer sobre cualquier elemento de la realidad. Es decir, desde una casa, un árbol, una maceta, hasta un documento, porque es cualquier objeto. Y esto se hace con la ayuda de un dispositivo tecnológico, que en el caso que nos ocupa sería o será un smartphone. Por lo tanto, vendría a ser, pues como aquí tenemos en la imagen un ejemplo, la realidad aumentada sería igual al mundo real más la información digital asociada. Así en esta imagen podéis observar que, esto creo que es una imagen de Disneyland, y sobre esa imagen, la capa de realidad aumentada lo que hace es, esos puntos que tenéis de colores, cada uno de esos puntos, de esos círculos, lleva asociada información, que esa información puede ser texto, puede ser imagen, puede ser vídeo, y además puede ser un mapa, e incluso nos va a permitir decir que vamos a llegar, que nos llegue a ese punto desde el punto en el que nos encontramos, gracias a la georreferenciación, que es otra de las grandes características y de las grandes ventajas que tendremos a la hora de trabajar con smartphones, con dispositivos móviles conectados a GPS. Bien, así pues, ¿qué tipos de realidad aumentada tenemos? Tenemos, pues, hay varios tipos y depende de las, ya os decía, pero, de las tendencias de los autores, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente podremos resumirlos en dos tipos, ¿no? Una que sería la basada en marcadores o imágenes que contienen información asociada a esa imagen y que podemos interpretar gracias a dispositivos tecnológicos. Y otra que se basa en la posición que ocupan esos objetos en el espacio y que se pueden georreferenciar y, por tanto, geolocalizar. Y gracias a esa geolocalización se les puede asignar una información, que esto es lo que luego veremos que es la geoetiquetada. Así pues, si, pasando de otras consideraciones que las hay y mucho más científicas, que luego también os comentaré, al final yo tengo unos apuntes tipo chureta que he estado recopilando cuando he preparado el webinar, que os lo compartiré por si queréis consultar más información. Hay mucha información recogida y entre ellos hablamos de lo que, de unas definiciones de la realidad aumentada y nos pueden dar pistas o ideas sobre otras posibilidades y otras tipologías, ¿no? Entonces, bien, la más sencilla, aún no siendo realidad aumentada propiamente dicha, están los populares códigos QR, que estos sí que más o menos todo el mundo creo que conoce o que está empezando a haber por bastantes sitios. Desde un periódico, anuncios, a nivel de marketing, a nivel de las ciudades para localizar información, de transporte, museos, en cantidad de sitios vais a aparecer estos simbolitos. Estos simbolitos vendrían a ser la evolución de los que también conocemos como los códigos, como se llaman, los de dos dimensiones, los códigos de barras, que se encuentran en los comercios. La evolución natural de los códigos de barras, en dos dimensiones, se llaman los códigos de barras, los QRs, que son esa evolución natural, y que nos permiten muchas actividades y mucha interacción, pero tienen mucha más limitación que lo que sería la realidad aumentada, como lo vemos. Así pues, nos centraríamos en la realidad aumentada con marcadores o imágenes, mediante la que a esas marcas o patrones que podemos ver en la imagen de la presentación, se le asocia una información. Y para interpretar esa información existen los lectores de imágenes en 3D. Por eso, esta también, este tipo de realidad aumentada, la podemos llamar imagen, la solemos considerar realidad aumentada en 3 dimensiones, porque es la que nos va a permitir realizar trabajos en 3 dimensiones, y luego vosotros vais a poder hacer una pequeña práctica, si tenemos tiempo. Después estaría la realidad aumentada por posición, que es la que localizamos y superponemos una capa de información sobre POIS. Los POIS, veréis que cuando se habla de realidad aumentada, se habla continuamente. Los POIS no dejan de ser otra cosa que los puntos de interés. Los puntos de interés georreferenciados a los cuales les vamos a asociar una información. Aquí, por ejemplo, en este imagen, que es una captura del proyecto ESPIA, tenemos un punto geolocalizado aquí en Barcelona, que es el Palau de Sant Jordi, que es el Palacio de Valofesto, donde se realizan cantidades de actividades deportivas y culturales. Entonces, ahí, en esta posición geolocalizada, en este lugar concreto, hemos asociado una información, como veis, una pequeña imagen, un texto descriptivo de qué es esto, de qué es esta imagen, y luego, bajo la izquierda, tenéis dos pequeños iconos, uno que sería una peliculita, que quiere decir que hay un vídeo asociado a esta información, y una cadenita, que quiere decir que hay un enlace que nos amplía la información a un hipervínculo, que seguramente nos va a explicar qué es el Palau de Sant Jordi, dónde está, qué actividades se realizan, etcétera, etcétera. Y esto se hace gracias a lo que os comentaba, ¿no?, a la geolocalización, que no deja de ser esa representación gráfica y entendible para todo el mundo de la posición geográfica de cualquier cosa. Eso que comentábamos, de una persona, una casa, una lámpara, un vídeo, una imagen, cualquier cosa la podemos localizar. Así pues, la geolocalización y la realidad fomentada contendería dos aspectos que la hacen posible, que son la georeferenciación, es decir, una serie de coordenadas que nos localizan los puntos, los puntos de información en un mapa, y luego la posibilidad del geoetiquetado, o sea, añadir una etiqueta con información asociada que explica, que complementa lo que vemos en la realidad. De ahí que se llame realidad aumentada y un poco la diferencia con la llamada realidad virtual. La realidad virtual sería aquello que simula la realidad. Sin embargo, la realidad aumentada lo que hace es completar la realidad, darle mayor relevancia. Bien. Así pues, esto que os comentaba antes de las herramientas, herramientas hay un montón, o sea, son interminables. Yo aquí os he puesto simplemente a modo de, para que luego os pique la curiosidad y podáis investigar, aunque en esa chuleta, que os he dicho que os compartiré, vais a encontrar más información resumida sobre cada una de ellas. Todos los de la parte superior son herramientas que permiten georeferenciar POIS, puntos, puntos de interés. Las de abajo, tenemos las dos primeras, EFLAR y ZOBAST, que lo que hacen es generar esas imágenes en tres dimensiones que seguramente habéis visto en muchos vídeos y que permiten, gracias a los marcadores, Airea, ahora te explico lo que es una chuleta, ¿eh? Muy bueno, Gascon, gracias. Perdonad, el EFLAR os decía que genera un código QR, perdón, un código, un código, un marcador, y ese marcador tiene asociado a la información que podemos ver en tres dimensiones, si está echándose en tres dimensiones, pero si es una imagen normal y corriente, es una imagen que se mueve arriba, abajo, izquierda y derecha y nada más, pero sí, se mueve. ZOBAST nos permite crear un libro interactivo a través de unas plantillas que tiene y sobre todo para jugar, para iniciarnos en la realidad aumentada con alumnos, con niños. es muy interesante porque también lo veréis que con un poco, con muy poco conocimiento y muy poco esfuerzo dan unos resultados muy, muy vistosos y que a los chavales, a los niños, a los niños, a las niñas les gusta mucho y les gusta muy atractivos. Y las dos últimas aplicaciones que aparecen, Laya y Junayo, son dos navegadores, igual que en la web necesitamos navegadores como Chrome o Firefox o Explorer, para descubrir la realidad aumentada, claro, necesitamos navegadores especiales. Todos los superiores también lo son porque, claro, para leerlos juntos necesitamos interpretarlos gracias a ese software. Pero, en concreto, estos dos últimos son los que probablemente sean más, estén más reconocidos y tengan más aplicaciones. Y, concretamente, con Laya, es con el que nosotros hemos desarrollado o estamos empezando a desarrollar, hemos hecho la fase cero, digamos, de nuestro proyecto Espira, que luego os comento. Y Junayo viene a ser algo parecido, pero todos los dos tienen multitud de capas asociadas con informaciones diversas de cualquier tipología. Esto también podéis ver ejemplos cuando os pase esta información, estos enlaces, porque yo creo que os resultará mucho más gráfico si lo veis que esta pequeña aplicación que os fue durando así un poco de prisa. Entonces, yo os propongo, no ahora porque no vamos a tener tiempo, pero si luego tenemos un rato y si no, como esto queda ahí, lo tenéis disponible. Este taller 1 os propongo utilizar Wikitools que es una aplicación muy sencilla para crear realidad aumentada geolocalizada. En este enlace que os propongo hay uno de los tutoriales que tenemos en Aumentame, el portal de la realidad aumentada en educación de espiral, que también está referenciado. Tenéis una serie de tutoriales, como os decía, realizados por Raúl Reynoso, que forma parte del equipo y de hecho es el alma mater del grupo de investigación y que está muy pautado, si algunos ya lo vais viendo, lo vais a ver, está muy pautado cómo crear un toy con Wikitools. Esto por lo que hace referencia a una pequeña práctica con realidad aumentada geolocalizada. Pero también os propongo otra práctica, otro tallercito con este Edflat que os comentaba, que es muy básico para crear realidad aumentada con marcadores. esto es simplemente entrar en la web y en tres pasos simplemente generas e imprimes ese marcador al que hacíamos referencia antes y después con la cámara web pones el marcador para que la cámara web lo interprete y automáticamente aparece la imagen en tiempo real. Esto también es muy efectista y gusta mucho y además aparte de la parte lúdica pues es muy interesante para saber la creatividad de los chavales y de los alumnos. Bien, entonces digamos bueno, eso está muy bien pero la realidad aumentada en educación ¿para qué? Porque claro aquí tenemos un problema fundamental que es que la claro necesitamos un dispositivo ¿no? Este dispositivo es un smartphone si ya en los colegios mayoritariamente tenemos prohibido el uso de los móviles pues evidentemente los smartphones no dejan de ser móviles por lo tanto es difícil que esto hoy por hoy pueda generalizarse. Ahora bien yo creo que en un centro si se puede hacer un planteamiento aunque sea a nivel experimental de la chart como nosotros hemos hecho con el proyecto Inspira una experiencia esto nos va a permitir que el el ejercicio o el taller o la práctica o el participar en un proyecto como podría ser Estira nos puede abrir las cuentas a cantidad de posibilidades y de experiencias que ya hay centros que están desarrollando por lo menos sí que sabemos que hay bastantes centros que están trabajando con códigos QR de códigos QR sabéis que hubo hace una semana o dos un webinar también que aquí en internet en el aula que lo tenéis ahí colgado de José Luis Gamboa que os da muchas pistas y muchas ideas también pero si la realidad aumentada entra a través de los códigos QR bienvenida sea porque nos va a permitir hacer muchas cosas aquí yo os he citado algunos ejemplos como pueden ser formación en destrezas entonces esto por ejemplo en la formación profesional es una cosa fantástica porque imaginaos como en uno de los ejemplos que os comento podéis ver a un mecánico que se pone unas gafas de realidad aumentada que lo que hacen es eliminarnos el interfaz que necesitamos del ordenador nos lo ponen las gafas como sabéis que Google ahora va a sacar unas gafas de realidad aumentada entonces ese mecánico lo que está viendo es el motor del coche despiazado o sea troceado por piezas entonces esto lo que hace es ayudarle a entender cada una de las partes cómo se monta cómo se desmonta qué función tiene dentro del vehículo y esto claro lo puede hacer tantas veces como quiera sin ningún tipo de problema y esto puede ser lo estamos diciendo con mecánica de coches pero podría ser cualquier tipo de mecánica y podría ser cualquier otro tipo de profesión o de formación que requiera de un entrenamiento que gracias a la regla aumentada pues va a permitir muchos ahorros mucho ahorro económico porque claro tú puedes tener despiazado un avión un Airbus 380 a un coste prácticamente cero y no necesitas ir a a las fábricas para ir viendo el despiece el montaje el desmontaje todo el tema de simulación no sé si habéis visto seguramente en la conducción hay GPS los GPS normales que te dicen izquierda derecha tome la salida pero hay unos de radianza aumentada que lo que te hacen es marcarte la ruta visualmente e indicarte si hay un objeto en la carretera si hay unas obras si hay un accidente todo esto lo hace en tiempo real y lo coge la información la toma de los satélites entonces esta es otra de las grandes posibilidades que podemos tener con la formación después está todo el tema de los juegos educativos que aquí sí que la imaginación todo lo que te ve porque hay juegos de todo tipo como podéis imaginar muchos juegos de rol y hay ejemplos que por ejemplo ahora me recuerdo el título pero bueno es se trata de hacer una investigación unos alumnos para descubrir un delito ecológico y entonces esto lo que hacen es ellos son los detectives se meten en el en las capas de información donde están catalogados pues los árboles o las plantas o el tipo de cultivo que es ilegal entonces tienen que hacer de policías tienen que hacer de jueces tienen que hacer de investigadores para descubrir las pistas las tramas con lo cual están aprendiendo horizontalmente una serie de actividades y están aprendiendo una serie de destrezas y están aprendiendo una serie de contenidos incluso los procedimientos evidentemente con lo cual pues las posibilidades pueden ser infinitas el modelado de objetos pues evidentemente cuando hemos hablado de la realidad en tres dimensiones la todas las aplicaciones que permiten generar objetos en tres dimensiones todas las que son de CAD y CAM pues todos los objetos que se puedan modelar a través de esas aplicaciones son sustentibles de ser utilizados a través de la realidad aumentada en modelado de objetos porque además puedes visualizarlos en cualquier dirección porque los puedes mover una vez se ha leído el código a través del intérprete del software intérprete pues puedes jugar con ellos y moverlos a tu antojo después otra aplicación interesante es el tema de los artbook de los libros de realidad aumentada que son esos libros que probablemente habéis visto y hay muchos vídeos explicativos que lo muestran y es súper interesante porque tú estás leyendo un libro normal en el cual ves una imagen una fotografía imaginémonos por ejemplo una explotación petrolífera tú ves una foto pero no ves nada más con la realidad aumentada lo que haces es en ese libro mediante la cámara la cámara la quick cam del ordenador o la quick cam que conectas al dispositivo móvil estás viendo esa imagen que te la convierte en o una película que te explica cómo funciona una una refinería petrolífera o cómo funciona cómo se se purifica el crudo cómo se hace el transporte hasta los lugares de de destino o sea cualquier otra cosa que que se pueda que te pueda interesar todo el tema de biología de geología del del cuerpo humano seguramente también habéis visto porque se corre mucho por internet unos libros que que pone ese libro sobre la la quick cam y te aparece el cuerpo humano en tres dimensiones y si vas girando la la marca te está mostrando cómo es el corazón los pulmones el intestino grueso el intestino delgado el esqueleto los huesos todos los espinados todas las partes y además asocia información textual y además le puedes hacer le puedes asociar información en vídeo o cualquier otro tipo de información multimedia otro tema muy interesante y muy fácil y muy al alcance de todo son las rutas las rutas temáticas las rutas vienen a ser recorridos que a través de la georreferenciación de las de las cosas que tú quieras explicar te permite dar mucha información y además permite que el propio alumnado genere la información cree la información cree o sea se esté formando mientras va generando información porque la mejor manera de aprender se la vendrá haciendo y esto no voy a discutirlo ahora porque todo el mundo lo sabe por lo tanto el el hacer una ruta a nivel básico es tan fácil como utilizar Wikitude que es el programa que os he dicho anteriormente y cualquiera de los otros también os serviría pero el más básico y el más sencillito sería ese y esto dirías hombre esto es interesante en geografía no no es interesante en literatura o sea por ejemplo hay alguna alguna ruta aquí en Barcelona se hizo una con el libro de los pilares de la tierra de hoy de los pilares de la tierra perdón de la catedral del mar se hizo un un pequeño bueno experimento un pequeño juego con todos los lugares donde había estado el protagonista a lo largo pues del casco antiguo de Barcelona y entonces en cada uno de esos lugares se ejecuta la referencia a una serie de informaciones ligadas a la novela con lo cual estás trabajando transversalmente la lengua la literatura estás trabajando la expresión oral la expresión escrita porque claro que obviamente tienes que hacer un guionado de los textos que vas a introducir o de los vídeos o si vas a hacer una entrevista tienes que preparar la entrevista es decir trabajas muy de manera global muchos los contenidos evidentemente vas a trabajar la historia y vas a trabajar la geografía claro pues esto de las rutas da mucho juego también luego vamos a ver en Espira algunos de los ejemplos que se han hecho y que están en marcha ahora mismo en Espira y por último pues aplicaciones curriculares aplicaciones curriculares para cualquier área o materia específicamente es decir por ejemplo en Biología pues vamos a estudiar las plantas o vamos a estudiar los tipos de hoja o la clasificación de los vertebrados pues cada uno de estos temas en cada una de las áreas curriculares es susceptible de ser utilizado a través de la realidad aumentada de manera relativamente simple estoy leyendo un momentito no puedo hacer dos cosas a la vez estas son las chicas las que podéis nosotros si leemos una cosa no podemos leer dos bueno vale entonces hay unos puntos suspensivos ahí que quedan para vosotros porque la realidad aumentada tiene tantas posibilidades como las que se nos ocurran como puede tener cualquier otra herramienta o sea la realidad aumentada no deja de ser una herramienta y aquí yo sí que quiero incidir en este tema porque a veces parece que los que nos gustan las tecnologías somos unos frikis de las tecnologías y solo las tecnologías son lo más importante de la tecnología es una cosa totalmente secundaria que lo que nos hace es ayudar a mejorar nuestra metodología pero es un complemento si la tecnología se convierte en el centro vamos entonces lo que tenemos que hacer es utilizarla para utilizarla tenemos que conocerla para conocerla hay que aprenderla evidentemente pero una vez aprendida pues ahí la tenemos pero lo importante lo interesante es que dejemos correr la imaginación y la creatividad del alumnado bien el tema de la geolocalización pues aquí como hemos dicho también hay otro pequeño ejemplo de una de las rutas de despira y ahí veis el mismo esquema es decir punto geolocalizado en este caso de color rojo quiere decir que es de sociales luego os explico un poco más lo de despira lo de los colores que lo vais a ver también entonces aquí fijaros la cantidad de información que ha asociado el alumno que ha introducido aquí vienen un podcast un podcast que probablemente explique la historia del castillo y que para hacer este podcast ese alumno o ese grupo de alumnos ha hecho un guion para hacer el guion se ha tenido que documentar sobre la historia del castillo se ha tenido que documentar si ese castillo lo fundó el señor de cornellá bueno si es de cornellá ya sabe dónde está cornellá pero si resulta que además el señor de cornellá era conde de la seudurgell tendrá que saber dónde está la seudurgell o dónde está Tarragona entonces gracias a eso se va a documentar y va a tener historia bueno esto cuanto al podcast después hay una pequeña imagen que nos dice que es un audio perdón un video después hay una imagen después hay un enlace y aquí se ven tres iconitos que estos corresponden al profesorado que es administrador y que son los que en este o sea luego se explica un poco también cómo van las caras pero acá no todo el mundo no estira puede meter información sino que al ser una capa educativa hay unos filtros que los profes autorizan a los alumnos a introducir informaciones y solamente el profesor puede borrar o modificar esa información esto hoy por hoy también tiene que evolucionar pensar que esto es una fase cero pero la idea ahora mismo es que que KAU no se viene de basura sino que si es una capa educativa será una capa educativa realmente realmente útil y educativa bueno eso es eso es la geolocalización y la realidad fundamental aquí tenéis otra vista de una imagen es una imagen real de 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 concretamente y ahí se ve un poquito al fondo hay una imagen arriba a la derecha hay un punto negro en una especie de 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 escáner de 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 radar que nos localiza los puntos que hay alrededor en un radio determinado este radio se puede determinar en la propia aplicación tanto en la IAR como en cualquier otra casi todas las aplicaciones de realidad aumentada como tienen un radar permite que tú definas hasta qué distancia quieres que te encuentre poise que te encuentre puntos de interés entonces aquí pues han encontrado un conjunto de seis casas en Molines de Rey dentro de uno de los proyectos que luego veis rápidamente que es una ruta modernista entonces abajo hay un aire de detalle donde picas y te amplía la información de ese conjunto de casas debajo te dice cómo llegar como te estás geoposicionando tú dices hombre tengo mucho interés en ir ahí o no tengo interés simplemente el profe a mi equipo nos ha mandado a que vayamos a estas casas modernistas que hagamos unas fotos y que tomemos unas notas o hagamos un boceto o lo que fuera entonces le dices cómo llegar y el mismo programa te va a trazar la ruta para llevarte hasta allá entonces esto por lo que hace a la realidad aumentada evidentemente esto lo estamos trabajando fuera de clase hasta ahora pero claro ahora lo vamos a trabajar en clase porque no es lo que os decía antes normalmente la tendencia es esta prohibir el uso de los móviles en el aula pero cuando nos demos cuenta de que tiene muchas posibilidades que es muy interesante pues a lo mejor empezamos por dejarles un ratito o por dejarles que para el trabajo específico que hemos encargado a los alumnos sobre pues cómo hacer imaginaos utilización del teorema de Pitágoras en la vida real pues es un tema de matemáticas ¿qué tiene que ver con la geolocalización? pues tiene que ver mucho porque nosotros podríamos enviar a un grupo de alumnos o a varios grupos de alumnos a medir la altura de una torre de la iglesia del pueblo o la casa más alta del pueblo o el pino más grande del pueblo o del barrio o de la ciudad ¿no? entonces utilizarán Pitágoras evidentemente no necesitan realidad aumentada para utilizar para hacer estos cálculos pero si nosotros georeferenciamos geolocalizamos y utilizamos una aplicación de realidad aumentada podremos asociar mucha información y además lo que podemos hacer es pedir a los alumnos que nos que nos resuelvan un problema que nos resuelvan un problema real y que nos den la solución y que la compartan con lo cual estamos utilizando un poco esta filosofía 2.0 ¿no? del compartir del aprender haciendo y de trabajar en equipo esto por lo que hace referencia a clase fuera de clase evidentemente decíamos salir a medir un pino a medir una torre o lo que fuera entonces ahora sí que os vamos a os voy a explicar un poquito esto de Spira que ha consistido ¿no? o que es lo que hemos pretendido hacer Spira ha sido un proyecto que nació como una inquietud que teníamos al darnos cuenta de que realidad aumentada cada vez se oye más y se ven más aplicaciones por las calles y ahora por ejemplo aquí en Barcelona sabéis que ha habido el congreso de telefonía mundial el teléfono de telefonía móvil mundial que tiene un impacto impresionante y vienen muchas sociedades y muchas cosas ¿no? pues cantidad de proyectos cantidad de aplicaciones ahora no tengo cifras porque soy malísimo ¿no? para las cifras pero en este congreso se presentan tanto novedades de hardware como novedades de software de apps aplicaciones de las aplicaciones que se presentaban no sé igual me igual exagero pero os diría que un 80% eran de realidad aumentada o relacionados de geoposicionamiento de geolocalización y muchos apps para teléfonos móviles que también utilizan la geolocalización por lo tanto es una gran tendencia que no podemos ignorar por otra parte nos damos cuenta que el mercado el mercado de telefonía a pesar de la crisis en el último trimestre del año 2011 uno de cada tres teléfonos que se han vendido ha sido un smartphone quiero decir esto que el montante el parque móvil de teléfonos smartphone que hay en España es altísimo incluso la media europea me parece que era recordar el informe de la fundación telefónica de este año me parece recordar que era un 11% en Europa y en España es un 20% esto por otra parte y luego y por último esto que os decía las aplicaciones que existen mayoritariamente son pues de marketing de vender productos el coche evidentemente los coches tienen muchas muchas posibilidades también con la verdad aumentada temas de marketing para vender moda para las administraciones para el tema de localización de transporte tú estás en una parada o estás en una ciudad que no conoces de nada y claro ves allá un edificio y no sabes qué es pues con muchas de las capas que ya se están creando tú puedes abrir la capa de realidad aumentada enfocar el móvil a ese edificio y te dirá este edificio es el ayuntamiento de Sevilla y este edificio se construyó en tal época horario de apertura tal, tal, tal incluso muchas de estas aplicaciones te permiten llamar por teléfono hay un botoncito que dice llamar y llama automáticamente te está llamando por teléfono esto algunas de las aplicaciones que tenéis ahí que os he explicado ya lo tienen incorporado o sea tú no tienes que hacer nada cuando geolocalizas ya cuando le pones el teléfono ya lo toma y no tú sino otra gente que geoposiciona que geoposiciona puntos ¿no? entonces bueno pues esto es muy interesante porque porque tiene mucho potenciar innegablemente sin necesidad de que seamos grandes gurús del futuro ¿no? entonces hay un tema que nosotros nos dimos cuenta que a donde quería llegar que sí que hay muchas aplicaciones de todo pero en educación no había nada no hay nada no, no hacemos pequeñas cositas con los códigos QR se ha empezado a dinamizar el tema incluso se está empezando a geoposicionar en Google Maps se pueden geoposicionar puntos y de hecho pues es una manera de empezar también a familiarizarse con las geores de infección pero a nosotros al darnos cuenta nosotros de que no había nada dijimos hombre vamos a ¿por qué no planteamos hacer algo? y hacer un experimento y entonces esto bueno con la fundación telefónica pues conseguimos animarles para que nos apoyaran en el proyecto y de ahí nació Spira y Spira pretende ser un proyecto que llamamos IAP es decir investigación acción y participación porque lo que nos interesa evidentemente es investigar investigar para conocer la realidad la realidad en este caso de la realidad fue aumentada nunca mejor dicho ¿no? valga la redundancia y esa realidad es que hay un hecho que la telefonía móvil es impresionante la cantidad ahora estaba leyendo por ahí 28 millones de celulares se leí en Venezuela perdonad porque ya os digo me estoy perdiendo cantidad de información que vosotros estáis dando menos mal que esto queda guardado no lo veo pero bueno seguramente vosotros lo habéis visto ¿no? me parece que es Venezuela 28 millones de celulares y aquí en España no sé si son 10 millones 10 millones de smartphones no de celulares de teléfonos normales pero esto es innegable que hay que hacer algo la realidad está ahí y tenemos que hacer algo tenemos que movernos entonces ahí está la parte de investigación pero también muy ligada a la acción es decir investigar en un laboratorio está muy bien para los ratones de biblioteca y nosotros como nos gusta la acción para cambiar para transformar para ayudar a mejorar las condiciones de la educación la metodología educativa pues por eso nos embarcamos en este proyecto porque también nos permite la participación nos permite participar nos permite relacionarnos nos permite compartir en definitiva que es la mejor manera de crear conocimiento siempre que hablamos de inteligencia colectiva a veces parece que estos términos son bueno pues está de moda esto de la inteligencia colectiva pero bueno la inteligencia colectiva hay que practicarla también y cómo se practica pues participando relacionándose y compartiendo y evidentemente más bien cuatro ojos que dos esto ha sido así siempre y así será por lo tanto pues un poco nuestra idea era esta de querer participar por tanto Spira se plantea convertirse en un proyecto en el que la realidad aumentada sea fácil y esté al alcance del profesorado y evidentemente del alumnado es decir es lo que podríamos llamar la realidad aumentada 2.0 muy ligada a todo lo que estamos comentando vamos a ver ahora cómo es Spira cómo qué es lo que se ve en Spira pues Spira tiene dos partes una parte que es la la parte web digamos porque la información hay que introducirla en algún sitio este algún sitio es un servidor de realidad aumentada donde se guardan las capas no sé si lo de la capa lo he dejado antes no lo he comentado muy bien pero las capas imaginaos un mapa el mapa de una ciudad y en ese mapa de la ciudad imaginaos que queréis marcar con una crucecita todos los lugares todos los bares entonces ponéis un papel film transparente encima y con un rotulador permanente marcáis crucecitas ¿vale? estas crucecitas quedan en una hoja que es lo que nosotros llamaremos una capa de realidad aumentada para ver esa capa tienes que coger el film transparente en el que hemos marcado los bares del pueblo de la ciudad pero entonces claro si yo tengo otra capa en la que quiero marcar los lugares culturales quiero marcar la casa de cultura el palacio de congresos una sala de exposiciones una sala de conferencias el ayuntamiento pues claro todos esos lugares los tengo que marcar en otro sitio en otra capa no los tengo que marcar o sea os lo digo por utilizar el ejemplo en esa otra capa tendría los lugares turísticos los lugares culturales o turísticos es igual con lo cual las dos capas se superponen pero son capas distintas entonces en el en espira o sea espira es una capa en la que la característica de esta capa es que es educativa quiere decir que es la única no quiere decir que puede haber muchas capas educativas pero espira lo que pretende es que sea una capa en la que la georeferenciación de puntos se pueda realizar desde cualquier punto de cualquier lugar del mundo y haya una categorización como en este caso lo que os decía por colores entonces tenemos el rojo que es arte ciencia y tecnología que sería el verde comunicación que es el amarillo ocio y deporte que es el azul ciencias sociales que es el marrón el varios que es el gris y finalmente hay uno negro que hemos creado que le hemos llamado test porque en esta fase previa que hemos hecho durante 2011 desde marzo hasta diciembre me parece recordar que empezamos en marzo marzo abril si marzo yo creo hasta el 39 de diciembre todas las pruebas que hemos hecho de puntos vamos a probar como si ahora vosotros quisieseis entrar un hoy pues podríais hacerlo perfectamente si supieseis la url que no la sabéis porque es una url rara porque todavía no está pública y en esa capa nosotros asociamos o sea todos los puntos que asociamos a test aparecerán en color negro lo cual me será muy fácil para después borrarlos cuando lo quiera cuando quiera hacer limpieza entonces aquí Chávez Uñé os está compartiendo me parece que lo estáis viendo lo estáis viendo espira lo estáis viendo ¿verdad? esto es en tiempo real así es espira lo que pasa que veis que tiene esa espirada 564 com espiral arma y tal pero estos puntos que están ahí que mayoritariamente veis que están en la zona de Cataluña porque es donde donde más centros hemos tenido pues esa es la manera como como estamos funcionando bien entonces bueno si vais viendo mientras tanto pues os vais haciendo idea esta entera de usuario es donde introducimos la información luego tenemos necesitamos un aplicativo es lo que comentaba antes es decir ¿quién nos va a hacer ver esa capa? ¿cómo vamos a interpretar los datos que hemos introducido? pues gracias a un aplicador a una aplicación a un navegador que en este caso es Layar y dentro de Layar hay una capa que se llama espira ahora solo la podemos ver nosotros las personas que han estado participando en el proyecto porque hasta ahora Layar no permite crear capas así a lo loco hay que pedir unos permisos entonces se los da al desarrollador y el desarrollador nos tiene que darle alta prácticamente uno por uno es una cosa un poco accesable nuestra idea es que ahora en 2012 si continuamos con el proyecto y con el apoyo de la fundación telefónica podremos podemos dejarla más no abierta para todo el mundo que localice fácilmente y para que cualquier centro que participe en el proyecto pueda acceder a Layar buscar la capa y encontrarla que ahora no la encontráis porque entra como desarrolladores como os decía y en tercer lugar lo que necesitamos evidentemente es la aplicación la herramienta es decir para poder leer los POIs los puntos creados o generados necesitamos un smartphone lease iPhone o sistema operativo de Apple o sistema operativo Android o sistema operativo ¿cómo se llama este otro? vosotros me lo decís el iOS el iOS es el Apple Android Blackberry bueno me estoy dejando otro el de Sancho ¿no? no sale bueno los cuatro sistemas operativos más conocidos el área ya existe el de Nokia muy bien María Marisa perdón bien todo esto expira ¿para qué? pues para lo que decíamos estudiar e interactuar y relacionarse con ese entorno perdón con ese entorno ¿para qué? para generar recursos y conocimiento y esto lo vamos a hacer mediante una serie de cosas mediante la búsqueda de información fijaos que antes comentábamos evidentemente para para poder asignar información a un punto al castillo este que teníamos antes de Cornellar pues tenemos que buscar la información ¿no? de qué época es cuándo se construyó dónde se construyó de qué vivía la gente aquella en qué año toda esa información tenemos que buscarla y toda esta información nos va a servir para colgarla en internet segundo lugar también otra de las posibilidades educativas que nos va a dar es realizar entrevistas entrevistas en vivo y en directo por lo tanto vamos a estar trabajando también el tema del podcast y volvemos al tema del lenguaje con el guionado que decíamos antes esto las entrevistas claro nos van a permitir generar y editar vídeo y nos van a permitir generar y editar audio porque podemos hacer las entrevistas las podemos hacer solo de audio pero también las podemos hacer solamente o además de vídeo y aquí estamos trabajando más competencias con nuestro alumnado y evidentemente también como decíamos antes puede haber imágenes puede haber fotografías todos estos elementos son los que vamos a poder introducir y estos elementos luego tienen que tener una salida que es la salida a la consulta es la consulta de información y la consulta de información la hacemos a través de ese smartphone y con el con el con el vamos a ver ahora algunos de los proyectos reales que se han realizado con Espira en Espira han participado hablo de memoria pero creo recordar que son 29 profesores de estos 29 profesores han pertenecido a 9 centros educativos distintos mayoritariamente ya os digo son de aquí de Cataluña y uno argentino y luego también Cantabria y no sé si me dejo Murcia o bueno mayoritariamente Cataluña y luego otros 2 o 3 de estos 29 profesores prácticamente activos ha habido unos 20 19 o 20 aquellos que decir más activos que se han implicado que han tenido tiempo que han tenido ganas y que se han metido a trabajar a fondo con el tema y de todos ellos de estos 9 centros han salido 9 proyectos de los cuales os hago una una muestra rapidita ahora mismo bueno uno de los proyectos que se ha hecho es la geolocalización del pozo de la ruta del balcón del mediterráneo en Tarragona que este lo ha hecho precisamente Chavis Uñé que lo tenéis por ahí ayudándome dando informaciones y el balcón del mediterráneo en Tarragona parece ser que hay una tradición que ellos llaman Anema toca ferru o sea vamos a tocar hierro porque el balcón ese balcón es de hierro y la gente este balcón que veis en la imagen la gente cuando baja por todo un paseo que ahora veréis que lo ha localizado pues dicen en lugar de decir vamos al balcón pues Anema toca ferru vamos a tocar hierro y ese paseo es el que tenemos aquí que lo que han hecho es todo el paseo veis los polis en este caso veis que todos son de color rojo quiere decir que esta ruta es de arte ¿por qué? puesto que los puntos que han georreferenciado y geolocalizado tienen que ver con los monumentos que aparecen y entonces si es un edificio o es una escultura pues si es una escultura ponen el autor ponen la época poca las características ponen una imagen o ponen un vídeo ponen lo que tengan en cada uno de los casos porque esto claro la idea es que esto lo realicen los alumnos que es donde está realmente la riqueza entonces que lo realicen los alumnos supone que hay un trabajo previo de preparación no importante ni intenso porque claro no van allí a preparar a hacer una foto y ya está pero sino que primero tienen que ir al lugar previamente han tenido que informarse han tenido que buscar esa información que decíamos después de buscar la información han tenido que pintarla han tenido que redactarla han tenido que convertirla en un formato entendible luego han ido al lugar han tomado unas fotos han tomado unos vídeos han hecho una entrevista a la gente que pasaba por la calle o han hecho una entrevista a un guía turístico que estaba pasando por allí o lo que fuere por lo tanto hay un trabajo durante pero luego hay un trabajo posterior que es mucho más interesante porque es el de la postproducción es decir ahora vamos a filtrar y vamos a convertir esto en esa capa que luego vamos a dejar ahí abierta para que quien quiera verla la pueda ver y consultar sin ningún tipo de problema y ahí es donde está la gracia del proyecto bueno pues esto es el anemato cacerro que es uno de ellos esto es Tarragona ahora tenemos otro que antes ya ha salido una pequeña mención que es la ruta modernista de San Felipe de Llobregat San Felipe de Llobregat es una ciudad cerca de Barcelona en la que hay edificios modernistas muy bonitos muy interesantes y hay muchos con lo cual pues hombre un trabajo interesante evidentemente lo es ¿por qué? supone que fijaos en esta otra imagen la cantidad de en este caso monumentos en rojo pero fijaos que aquí ya aparecen algunos puntos algunos poids en color azul es decir que probablemente sean un pabellón porque es de ocio y deporte o sea un cine o sea un teatro o una sala cultural y después también hay algún punto como veis por ahí de color verde es decir que son de ciencia y tecnología a lo mejor hay algún laboratorio algún gabinete de investigación alguna cosa hay algunos que son de sociales que son de color marrón y hay algunos que son amarillos de temas de comunicación probablemente el periódico del pueblo fijaos que interesante que tú puedas salir con tus alumnos por el pueblo de San Felipe con la capa de realidad con la capa de espira y que puedas ir llegando a cada uno de los lugares poniéndote delante del edificio o de la estatua o del árbol o de lo que fuere y vas a encontrar toda esa información toda esa información que repito puede ser texto puede ser audio puede ser vídeo puede ser una imagen o simplemente un enlace a una página web bien después hay otro proyecto de un pueblecito pequeño de Rivas de Freser aquí en Cataluña que este centro lo que proponía es un poco recuperar la memoria de cómo era el pueblo en los años de la posguerra y aquí hicieron un trabajo súper interesante porque han aprovechado para recoger imágenes fotografías antiguas que estaban perdidas por los cajones de las casas y que gracias a esto pues han permitido recuperarlas y al digitalizarlas están disponibles y están abiertas públicamente para quien las quiera para quien las quiera ver a tener despida y aquí veis por ejemplo que hay dos colores uno que es el tema de redes sociales y otro que es el tema de ocio y de parte este es otro caso que es curioso por la este es el Bañolas sabéis que es el lago de Bañolas aquí en Cataluña es un lago muy bonito aquí en la provincia de Gerona y aquí se en este caso en este proyecto se planteó hacer una excursión pero una excursión un poco especial o sea no era una excursión al uso sino vamos al lago de Bañolas nos bañamos hacemos unas fotos nos tomamos el bocadillo y volvemos sino que nace a través de una de una actividad muy conocida por vosotros que es una webquest es decir Spira se va a Bañolas a través de una webquest y en esta webquest pretenden trabajar arte trabajar sociales ciencias tecnología comunicación deporte ocio todas las áreas posibles gracias a esta excursión por lo tanto ahí bueno tenéis el enlace con lo cual podéis verla bueno podéis ver la webquest podéis ver como está hecha y podéis ver un poco más toda la idea entonces es otra manera diferente no lo hacen en el aula la han hecho fuera del aula pero después también también habrá un trabajo de postproducción muy importante que seguramente dará mucho juego entonces aquí veis un ejemplo de algunos de los poids que se geolocalizaron y que en este caso tienen que ver con ciencia y tecnología que son esos tres que hay ahí y veis el esquema es el mismo la geo el geoetiquetado geo-referenciamos geo-etiquetamos por lo tanto estamos geolocalizando después otro aquí en Barcelona el barrio de Gracia es un barrio un barrio típico de Barcelona un barrio muy popular y muy acogedor y entonces otro centro lo que hizo fue vamos a trabajar mi barrio la descubierta de mi barrio y entonces aquí lo que hicieron fue salir a patear el barrio y descubrir pues todo aquello que pudiera ser de interés para ampliar y para georeferenciar informaciones diversas aquí hay un pequeño ejemplo este está en curso bueno ahora está un poco más avanzado pero en este momento estaba en curso y por eso tenéis solamente estos cuatro cuatro puntos tres amarillos y este pequeñito que se ve en medio naranja ahí marrón que probablemente sea un equipamiento cultural bien en definitiva nosotros estamos contentos porque Espira ha despertado un gran interés ¿no? y a nosotros esto pues nos anima y nos estimula a continuar trabajando en la fase dos sea con la con el apoyo de la fundación telefónica o sea sin el apoyo de la fundación telefónica o sea porque nosotros lo que creemos sobre todo es en lo que hacemos y como creemos en lo que hacemos pues sabemos que podemos hacer muchas cosas si las hacemos juntos por eso en este caso nosotros este proyecto se ha realizado aquí como decía en todos estos puntos mayoritariamente en Cataluña luego veis otros ejemplos en Andalucía en Astubias pero son ejemplos sueltos no son proyectos como estos siete que os he dicho que están acabados o que están en fase de acabarse en muchos otros sitios hemos hecho pruebas porque de los de los 29 profesores participantes algunos no están en estos nueve centros que os he dicho son gente suelta ¿no? porque de eso sí son de aquí de España y luego tenemos el grupo este que os decía de Argentina pero después también como el curso como el curso pasado el proyecto era alfa era muy cerrado solamente para estas 29 personas que participaron claro la gente que iba conociéndolo o alguna presentación que hicimos del proyecto mucha gente se interesó en este momento tenemos 47 creo recordar 47 instituciones 47 centros educativos de primaria secundaria universidad que quieren participar en el proyecto que nos han dicho oye cuando cuando sigáis con la fase beta contad con nosotros porque nos interesa nos interesa el tema nos interesa colaborar nos interesa participar y a nosotros evidentemente pues encantados de que cuanta más gente participe mucho más enriquecedor será y muchas más posibilidades descubriremos porque aquí pensad que estamos hablando de una de las muchas aplicaciones y estamos hablando solamente de geolocalización y estamos hablando solamente de Laya que es uno de esos aplicativos pero con los otros aplicativos que hay y otros que funcionan directamente sobre el móvil se pueden hacer muchísimas cosas y en este sentido tenemos algún otro proyecto que ahora está muy verde para explicaros pero prosiguimos en la web iremos dando información y la gente que pueda tener interés podemos mantenernos en contacto porque sabéis que espirales estamos abiertos a la comunicación de lo que queráis y hacemos multitud de jornadas y de cosas con la que estéis invitados pero pero que sepáis que bueno que es un proyecto abierto y que igual que hemos tenido gente de aquí y que hemos tenido gente de acá de allá de Argentina oye ¿contigo quieres que contemos? pues nosotros estaremos encantados y nos encantaría contar contigo y estamos abiertos por eso si os animáis si te animas os hago una información no es primicia porque lo hemos publicado en nuestro portal muy suavemente no está no está todavía publicitado no lo sabe prácticamente nadie pero tenemos prevista una jornada exclusivamente monográfica sobre realidad aumentada en educación la primera jornada Aumentame que la vamos a hacer el día 28 de abril en Tarragona en la Universitat Rovira y Vigil estas jornadas bueno como todos todas las jornadas que hacemos en Espiral ya lo sabéis son gratuitas como el software que utilizamos como el IAR es gratuito o sea es que supongo que ya lo sabéis pero bueno igual que internet en el aula a nadie le cuesta nada asistir a este webinar o a cualquier otro encuentro o otro chat pues en Espiral un poco hacemos tanto lo mismo es decir nosotros lo que nos interesa es difundir la educación la metodología y la tecnología como ayudante de esas nuevas metodologías bueno me parece que no estoy yendo pero a lo que iba la realidad la jornada la primera jornada Aumentame de realidad aumentada que vamos a hacer aquí en Tarragona el 28 de abril y que promete ser muy interesante no solo por lo que vamos a tener las experiencias que nos van a explicar y a los proyectos que están en marcha sino también porque va a haber sorpresas y sorpresas que vamos a que vais a poder descubrir si venís con un smartphone si no venís con un smartphone os vais a quedar a dos velas por eso os quiero animar a que os paséis por Tarragona y a que sigáis un poco el tema lo vamos ya os digo a publicitar en cuanto esté un poquito más avanzado que estamos trabajando en ello desde hace ya un tiempo y bueno pues ahí lo dejo esa invitación queda abierta y nada pues muchas gracias por estar ahí gracias por seguirnos y en todo caso como ahora tenemos hemos cumplido la hora bastante bien yo creo que me he portado pues si queréis que comentemos algo o si queréis que os aclare alguna duda que os aclare alguna propuesta estoy aquí para lo que haga falta gracias a vosotros por la paciencia a nivel universitario si también hay gente que está interesada y que quieren participar entre ellos a Jordi Adey sumo que le conocéis pues Jordi va a ser uno de los que van a participar en las jornadas de Tarragona pero además también va a estar participando en el proyecto ESPIDA si quieres localizar árboles de tu ciudad perdonad pero no me da tiempo a leerlo todo en Wikitube cualquiera de estas aplicaciones que os he comentado hay una no sé si lo ha compartido Xavi pero os voy a compartir los tutoriales que tenemos a ver si los encuentro y os los pongo aquí tenéis los aumentables que os comentaba antes ahí tenéis una serie de tutoriales para trabajar para trabajar cualquiera de las cosas Wikitube puede ser una buena manera de empezar de la diapos de las aplicaciones la primera que tenéis Wikitube puede ser yo creo para empezar la que más os va os va a gustar porque es muy sencilla y podéis crear pues de manera muy fácil incluso con los alumnos y de todas maneras Aumentame ya sabéis que es facilísimo de recordar Aumenta.me es el portal donde intentaremos ir actualizando toda la información de cualquier tipo o sea no solo de Spira sino de cualquier experiencia que hagamos como estas jornadas o si encontramos alguna experiencia que se está haciendo pues con alumnos que ya empieza a ver cositas pues todo esto intentaremos estar publicándola ya Más cosas Wikiloc Wikiloc no lo conozco salud no lo he tocado no te puedo hablar la presentación estará colgada bueno de hecho ya está colgada aquí en internet en el aula y el vídeo queda grabado y luego lo dejan también o sea que lo podéis ver luego a posteriori la participación en el proyecto Spira ha sido a nivel en algunos casos el caos que ha estado implicado y en otros casos eran los profes que habían manifestado interés y que se habían y que han estado trabajando bueno ya os dejo ya sabéis mi nombre de en Twitter soy Mudejarico si queréis contactarme y si queréis os dejo mi correo también no tengo ningún inconveniente si alguien me quiere comentar algo a que se anima a participar en el proyecto o lo que queráis ahí tenéis mi correo ponerme ciberespiral.org fácil también Liliana un placer la pena que no podamos hablar a ver si seguimos por Argentina nos vemos por allá o vienes tú por aquí Manuela hola que alegría verte también también es cara de ver venimos para Tarragona el taller 2 os pongo las referencias en el Google Docs que os compartiré es un pequeño tutorial de 5 pasos para que podáis seguirlo muy fácil bueno Liliana pues si vienes en noviembre habrá que verse y a ti Manuela te esperamos en Tarragona hay libros que ya os he comentado que os los pondremos también en el en el mismo documento que lo veremos de compartir Juan Carlos gracias saludos Fátima juegos didácticos también también los hay hay algunos juegos que os he puesto ahí en el en ese documento Santiago hombre mi placer has estado todo el rato por aquí a ver si por donostia vamos haciendo realidad aumentada aunque las tapas no se pueden aumentar sería bueno no en el Google Docs que os compartiré que todavía no no lo conocéis porque son apuntes míos lo daré un poco de forma y os los compartiré porque hay ejemplos hay vídeos hay clasificaciones añadiremos algún libro de recomendación para que podáis leer etcétera falta gente a ver si te animas y en Canarias ahí anda Fátima a ver si se anima vale Juliana puedes contactar con Fátima en Canarias hombre estás en México allí tenemos a Ernesto ahora en México entonces mexicano ha ido allí a un curso que tenemos en DF en vivo si en vivo está Pedro creo que es está en la Universidad de Vivo en Colombia no Argentina tenéis muchas posibilidades y ahora vamos a si sale el proyecto que os he comentado es un portal muy abierto muy interesante sobre todo el tema de cargada fomentada y geolocalización y el tema del MLR de todo lo que es aprendizaje móvil ya vamos adelante un poquito la idea pero tendrá mucha relación con todo lo que es la realidad aumentada de la geolocalización y en Menorca también hay que hacer lo que haga falta aunque sea sin acabarlo Ángela Constantino Colombia fuerte ahí Colombia tenemos buenos amigos que además están en Brasil y con los colombianos brasileños vamos a hacer ese proyecto que os comentaba Ángeles todo estará en Aumentame para centralizarlo y hacerlo más fácil lo meteremos todo en Aumentame para que lo tengáis localizable aunque también lo colgarán aquí en internet en el aula y Venezuela también Venezuela también estáis invitados a María Tarragona y hacemos un hermanamiento de nada Ángeles muy bien Omar esperando saludos Julián hasta la próxima chao Omar saludos a Cádiz también Constantino muchas gracias también aquí a Irere Carlos un abrazo gracias Juanjo ya veo que no hay manera de hablar no de oírlos gracias a ti adiós Manuela otro abrazo ahí ahí para los salarios iría bien ya de la fomentada podemos experimentar a ver qué pasa nunca se sabe gracias Silvia también aquí Marisa pues eso que explicas nos lo puedes explicar en Tarragona